Somos dos y el mundo también, si no existe pez fuera del mar Si hay mercurio en el río, mi bien, al océano va a contaminar Somos dos y no hay un porqué, si tengo tu voz y con ella voy Si todo dice que no hay un después, digo futuro pero vivo hoy Sordo fui, ciego sin amor y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir, cantando un canto gris Y me tuve que ir, cantando un canto gris No lo quiero vivir, nunca más Adán y Eva se amaron igual y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión y amar es un arte Somos dos y no hay un porqué, si tengo tu voz y con ella voy Y si todo dice que no hay un después, digo futuro pero vivo hoy Sordo fui, ciego sin amor y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir, cantando un canto gris Y me tuve que ir, cantando un canto gris No lo quiero vivir, nunca más Adán y Eva se amaron igual y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión y amar es un arte Y me tuve que ir, cantando un canto gris Sordo fui, ciego sin amor y mudo hablando sin hablar Diciendo cosas sin decir, cantando un canto gris Cantando un canto gris, cantando un canto gris Y me tuve que ir, cantando un canto gris Cantando un canto gris, no lo quiero vivir, nunca más Adán y Eva se amaron igual y esto a pesar de la ira de Dios Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte Amor es salir de una prisión y amar es un arte